Noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos. ¿Quién tiene la autoridad para investigar a la familia Biden? Esa es la pregunta que muchos estadounidenses se hacen después de escuchar las contradictorias declaraciones del fiscal general Garland y del fiscal federal Ways sobre el caso que involucra al hijo del presidente, Hunter Biden. Según Garland, Ways tiene la autoridad para llevar a cabo la investigación, pero según Ways, él necesita una autoridad especial que le ha sido negada por el Departamento de Justicia. ¿A quién creer? ¿Por qué el público merece saber la verdad sobre este escándalo que lleva años sin resolverse? El caso se refiere a las acusaciones de que Hunter Biden usó su influencia para beneficiar a empresas extranjeras y evadir impuestos, mientras su padre era vicepresidente de Estados Unidos. El caso fue presentado a dos fiscales designados por el presidente, uno en D.C. y otro en California, pero ninguno presentó cargos. ¿Fue por falta de pruebas o por presiones políticas? ¿Por qué se dejaron expirar los cargos de 2014 y 2015 sin una explicación convincente? El único que ha tenido el valor de denunciar esta situación es un ex empleado de una de las empresas vinculadas a Hunter Biden, que se ha convertido en un denunciante. Él ha seguido el proceso legal para revelar la información que posee, con el apoyo de un grupo sin fines de lucro y un abogado experimentado. Él ha enfrentado amenazas, intimidaciones y difamaciones por parte de los abogados de la familia Biden, que parecen representar tanto al presidente como al Departamento de Justicia. Él ha pedido que se le dé una audiencia pública para exponer los hechos y que se le otorgue protección como testigo. Esta es una historia que debería indignar a todos los ciudadanos que creen en la justicia y la transparencia. El fiscal general Garland y el fiscal federal Weiss tienen la obligación de aclarar sus roles y responsabilidades en este caso, y de rendir cuentas ante el Congreso, los inspectores generales y el público. No pueden seguir ocultando la verdad o evadiendo la autoridad. El pueblo estadounidense merece saber si hay corrupción en las más altas esferas del poder y si hay alguien dispuesto a combatirla. Patriotas, ¿cómo afecta este caso a la presidencia de Joe Biden? Este caso afecta a la presidencia de Joe Biden de varias maneras. Por un lado, puede dañar su imagen y credibilidad ante el público, que puede verlo como un padre indulgente o cómplice de las actividades cuestionables de su hijo. Por otro lado, puede distraer su atención y energía de los asuntos importantes que enfrenta el país, la economía y la seguridad nacional. Además, puede darle munición a sus opositores políticos, que pueden usar este caso para atacarlo y debilitarlo, tanto en el Congreso como en las elecciones. Según una encuesta de CNN, el 54% de los estadounidenses desaprueba la forma en que Joe Biden ha manejado el caso de su hijo. También hay implicaciones legales y diplomáticas para este caso. Hunter Biden está bajo investigación federal por posibles delitos fiscales y por haber hecho una declaración falsa al comprar un arma mientras era consumidor. Si se le acusa formalmente, podría enfrentarse a un juicio y a una posible condena. Esto pondría a Joe Biden en una situación difícil, ya que tendría que decidir si interviene o no en favor de su hijo, lo que podría generar acusaciones de abuso de poder o conflicto de intereses. Asimismo, las relaciones comerciales de Hunter Biden con empresas extranjeras, podrían afectar la política exterior de Joe Biden y sus negociaciones con esos países. Algunos críticos han sugerido que Hunter Biden podría haber usado su influencia para beneficiar a esas empresas y evadir impuestos, mientras su padre era vicepresidente de Estados Unidos. ¿Y tú dime qué opinas? Dios los bendiga y los acompañe en todo lo que hagan. ¡Gracias!